Bueno pues amigos de la televisión, pues vamos a saludar ahora en estos momentos a miembros de esta magnífica banda, esta agrupación que hoy en el Día de la Bajada de la Virgen visten de blanco impoluto. Muy buenas tardes, Pedro Yedres, José Manchado, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. De la televisión local que queremos felicitaros y desearos que paséis buenas ferias. ¿Cómo se la plantea la agrupación? ¿Cómo la vive? Pues la agrupación este año... Hacemos solamente la bajada y esta misma noche hacemos también la inauguración de los fuegos, de los alumbrados de ferias. Y este año parece que tranquilita, es estudiando también de diana mañana por la mañana. Lo demás, más como otros años que hemos tenido más actuaciones, acompañamiento por ejemplo de día 8 de la Virgen, en fin, este año un poco más tranquilo. O sea, José, que este año la diana es el día 8 por la mañana, tempranito, esta noche no hay que acostarse muy tarde entonces, ¿no? Hay que acostarse pronto porque toca madrugar y toca despertar al pueblo de la Virgen anunciando que la feria ya ha empezado y que bueno, que estamos aquí un año más. Oye, eso de la diana es una tradición que también lleváis muchos años haciendo, ¿no? Muchísimos años, yo la recuerdo de que empecé desde que era un niño, con la banda infantil, yo de la banda infantil empecé y bueno, a día de hoy seguimos año tras año como una tradición. Bueno, Pedro, ¿algún estreno para este día tan especial de la bajada con la patrona? ¿Alguna incorporación? Porque veo que sois muy numerosos. ¿Qué tal? ¿Cómo está la agrupación? Pues la agrupación ha pasado hace poco en uno de los mejores momentos suyos porque la gente, como ya sabemos, trabaja afuera, estudia afuera y siempre hay esos pequeños problemas. Pero gracias a Dios, yo ir mirando para atrás, pues hay una formación musical estupenda con músicos acompañantes nuestros, compañeros de otras bandas y yo creo que a un 90%. No vamos a decir un 100% porque la fecha que estamos, es muy difícil que una banda esté al 100%, ¿no? Pero que a un 90% estamos perfectamente y a disfrutar, ¿no? Este día. Bueno, supongo, José, que para una profesión de este tipo el repertorio también es un poco más clásico. Cuéntanos un poco qué es lo que vais a hacer, qué vais a tocar. Sí, ya es un repertorio un poquito más clásico, un poquito más de movimiento que pega a la patrona de nuestro pueblo, dejando atrás un poco la marcha más de Semana Santa, más fúnebre, ¿no? Porque estamos un motivo de alegría. Y nos falta ese y no a la vida de la estrella y creo que el 7 de septiembre también se llama, ¿no? 7 de septiembre la hemos estado tocando luego bastantes años, pero hemos estado de dejar un par de años sin tocarla para ir cambiando y metiendo nuevas composiciones como pueden ser las que llevamos hoy, ¿no? Que carámonos, también son bonitas y nos gusta ir cambiando un poco el repertorio. Bueno, pues nosotros tenemos más. Muchas gracias y que paséis muy buenas ferias. ¿Qué decían los villarrenses? Igualmente, que pasen una feliz feria y que disfruten con la cultura musical que hay en el pueblo y que sepan aprovecharla. José, buena feria. Igualmente, muchas gracias.